Con esa carita linda me voy a enamorar Con esa sonrisa tierna que en ese lugar Mira con luz de esa letra que no se alba a dar No me da la suda, eh, no me da todo el mundo a mirar Con esa carita linda me voy a enamorar Con esa sonrisa tierna que en ese lugar En ese lugar me voy a enamorar Que lindaré y en el cuerpo me cierra Y me va a enamorar Que linda, 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 linda Linda, linda, linda Linda, linda, linda Linda, 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 linda Que linda, 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 linda Linda y bella Linda, 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 linda Para solves la carita linda El jugador Nos llevamos con la bolera 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 ¡Siga bailando con los amigos La Deliciosa! ¡Gracias!